Bueno, señores, tenemos más temas, ¿vale? Se está alargando el tema y no hemos tocado prácticamente casi nada, porque en verdad, de todos estos que hemos tratado, solo uno lo tenía programado, ¿vale? Pero los demás han ido surgiendo. Quiero que me habléis, ¿vale? Sobre la eliminación del FC Barcelona de la Champions. Ya empezamos, ya empezamos. Claro, pero es un tema candente, ¿no? ¿Qué os parece la eliminación del Barça? ¿Crees que es justo? ¿Cómo está la situación del Barça actualmente? Quiero que me abriste el Barça en líneas generales, ¿vale? ¿Cómo que sea justo? Por favor, repíteme la pregunta. Tú tienes sangre, ¿no, Sergio? ¿Cómo que sea justo? ¿Qué es justo? ¿Quedar eliminado o no? En base al fútbol que estáis llegando. En base a marcar dos goles y recibir 18. Yo te hago una pregunta, tú contestármela como te dé la gana, chaval. Te has pinchado algo, Sergio. ¿Estás bien? Te has pinchado droga, benzina. La tercera vacuna, ¿no? El refuerzo. Vamos a empezar por David Apolo. David, cuéntame, ¿qué te parece la eliminación del Barcelona? El nivel que está dando en líneas generales esta temporada. Ojo, OTR, que acaba de honorar, ¿ves? Así sí, OTR, ¿vale? Si vas a meter mierda, que sea apagando, por lo menos. Mucho rasgar de Sudamérica, pero hay un torneo con menos nivel que la Liga. Madrid, Barça y Atleti y 17 bandas más. Terror blanco, el 90% de jugadores del Madrid son extranjeros. Eres un chiste merengón, ¿ves? Pueden meter mierda, pero si es apagando, pues bienvenido sea la mierda. Claro, si no hay problema. Mierda para la bienvenida. Claro, después puede ver que el 90% de esos jugadores extranjeros, que de qué naciones son, que también tiene muchos brasileños. Por ejemplo, Alaba, es un joven tema francés, camavingas francés. Quiero decir que hay muchos extranjeros, sí, pero muchos son europeos también. Y aparte, no me puedes comparar el Madrid con nada, porque el Madrid es lo más grande del mundo. Hablame otro ex-equipo. Esto es un y tu más de toda la vida, ¿no? Es que tu liga también es una mierda, ¿eh? Claro. Sí, por la Liga Española está... Porque sí, que la Liga Española no está en la mierda, pero es que las de Sudamérica casi siempre han estado así de mal, por desgracia, porque yo creo que tienen mucho fútbol que dar. Pero están en... Lo que usted es que nosotros no negamos que sea una mierda la Liga Española, lo denunciamos, de hecho. No nos negamos a ver la realidad. Lo suyo es que nosotros no nos negamos y dijéramos que es la mejor Liga del mundo, como intentan vender alguno, ¿no? Tebas, por ejemplo. Claro, tendríamos que ser como el que nos dijo que Italia, Alemania y todas estas selecciones con cuatro mundiales, que eran una mierda, porque en europeas, ¿no? Así tendríamos que ser. Bienvenido, Raúl Salzalón. ¿Y cómo estás, árbitro de Primera División? Vengo a repartir curifismo. ¡Carnet! ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío. ¿Entrabas a empezar tú hablándome del Barça? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto la eliminación de la Champions, la temporada? ¿Crees que Conchavi está cambiando la situación o sigue igual que siempre? Cuéntame un poco. A ver, que nos cuenta Raúl hoy. A ver, que nos cuenta Raúl hoy. A ver, yo creo que se está siguiendo la misma línea. Es verdad que hay bajas muy importantes, que se está notando la baja de Ansu Fati, quieras o no. Se pintaba como el heredero de Messi. Lo pintaron. El tío que le hemos dado el 10 y que ha jugado tres partidos, dos partidos. Para la lesión que tenía, volvió como una fiera, pero ahora se ha vuelto a parar y la cosa pinta muy mal, la verdad. ¿Y Ricky? Ricky Puch. No le preguntéis tantos temas. Dejadle que vaya poco a poco, ¿vale? Ya lo doy en un ataque. Sí, bueno, cuéntame cómo viste el tema de la Champions. La Champions, yo la verdad es que no tenía esperanzas, lo voy a decir. Esperaba más que el Dinamo intentara empatar o pasara un milagro. ¿Con Aitekin? Claro, con Aitekin. La clave era el día del Benfica, ganarle al Benfica ya pasabas, pero si no le ganabas al Benfica estaba claro que irte a Múnich a jugar contra el Bayern. Y encima que el Bayern con los supletes TVT, bueno, algunos titulares te pasa por encima, pues yo creo que era algo esperable. Y eso, Xavi está intentando tocar algo, tocar algo, cambiar algo la dinámica de Koeman. Parecía que la cosa cuando vino los primeros partidos parecía que había vuelto la alegría y tal. Vuelve a producto de la ilusión que se quiso transmitir, ¿verdad? Que de la realidad, ¿no? Hombre, el primer partido fue contra el Español y fue una mierda, la verdad. El Español no ganó porque Dios no quise y porque le mangasteis. O sea, no es como basado en nada visto en el campo. El Español no ganó porque no marcó. Yo estoy de acuerdo bastante con, creo que lo dijo Cristian, bueno, lo ha dicho en varios partidos, de que en los primeros 20-25 minutos el equipo sale bastante bien, sale a presionar y tal, y lo da todo, se nota que salen con ganas. Pero cuando pasan los 25, el equipo se viene abajo. Arriba no hay gente, arriba es que no hay gente diferencial, el típico jugador con clase que tiene una y la clava. Ya te mete un golito. Esa es la falta de gol, la falta de gol, aparte de que no se crean muchas ocasiones, también es verdad, la falta de gol, pues, ya te acaba de matar. Y así está el Barça, que está en media tabla y veremos la Europa League, que nos ha tocado el rival más fuerte, el Napoli. Yo te pregunto si lo estás pasando muy mal este año, ¿vale? Lo estás pasando mal como... Está como un niño pequeño saltando por dentro, si es que lo conozco. No, porque quiero saber, porque Raúl Sanzaloni no había vivido en su... ¿Qué edad tienes tú, Raúl? Claro, yo 22. No has vivido en tu vida una situación así. Hombre, la de 2003-2004 me pilló bastante pequeño y no me llegó... La época Gaspar no me llegó a afectar. O has mamado a un Barça triunfador, entre comillas, ¿no? Salvo los años en Champions, que hacía el ridículo, espantoso además. Claro, es que es eso, los culés realmente... A ver, estamos tristes, pero como viene el barco así, 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 la hostia ya no está siendo tan grande, porque ya estás ya por debajo tierra. Y la hostia pues va bajando, va bajando, y es que no hay fondo. El fondo será, pues... ¿Tú te esperabas que sin Messi fuera a decaer tanto la cosa, tal bajón? Pues no, ¿verdad? Pensaba que sería un bajón, pero diría, bueno, pues por lo menos ahí estaríamos con terceros. Pero ya venía decayendo, Sergio. Terceros. No es lo mismo estar el tercero detrás de Real Madrid Atlético y estar octavo, ¿vale? Claro, claro. Entonces, Sergio, a ver, déjale que conteste el FM, por favor. Se ha notado sobre todo en lo que estaba diciendo, en la delantera, marcar goles. Es que tú ves el equipo y, bueno, la defensa el año pasado ya hacía aguas por todos los sitios. Pero este año, la delantera, los goles se están notando. Y en Champions, aunque sí que es verdad que muchos madridistas estáis diciendo que si Messi los últimos años... Si tenéis un poco de razón, Messi los últimos años en Champions, los partidos importantes, no sé qué, no sé cuántos... Que Messi ha bajado el rendimiento, quieras o no, pero el tío te metía 30 o 40 goles, ya sea contra Leibar o sea contra Alavés, y esos goles ahora mismo no están. Este grupo lo hubiesen pasado con Messi, efectivamente. Claro, con Messi seguramente te mete segundo. Te mete el Bayern una paliza, pero te mete segundo. Le ganas a lo mejor a Benfica. Y así está el asunto. ¿Ves una mejora a corto plazo o cómo ves las cosas de cara a lo que resta de temporada y al futuro? A corto plazo, pues, ¿qué es eso? Es que la esperanza, quieras o no, es que vuelva en Sufati. Porque Depay ha pegado un bajonazo y Dembélé está para que lo echen ya. Yo a Dembélé lo echaba ya y que se vaya a tomar por... No lo digas, no lo digas. ¿Crees que Al-Sufati puede cambiarlo absolutamente todo? Hombre, no creo que nos meta terceros, pero a lo mejor podemos llegar a pensar en la Champions, pensar en quedar cuartos. Pensar, ¿eh? Pensar en quedar cuartos. El pensamiento. A ver, Batusay, que tienes la mano levantada. Sí, bueno, yo quiero adelantarle el dolor antes de que me caigan con preguntas. Yo estoy sufriendo como un perro desgraciado con el Barça. Yo sí la estoy pasando muy mal. Yo sí la estoy pasando muy mal. Esto es crónica de una muerte anunciada. Esto ya se ve a venir. Hace muchos años que están haciendo las cosas muy mal. Bueno, la pregunta era sobre la eliminación de la Champions. Es súper merecida. Un equipo que no mete gol y recibe tanto. O sea, ¿qué se puede esperar? Xavi no ha debido venir ahorita. Ha debido venir antes o después. O sea, yo creo que ahorita se va a quemar porque la plantilla es una absoluta caca. Y mientras no se haga una limpieza, yo no creo que vayamos a surgir adelante. Económicamente estamos fatal. Yo creo que la gente no entiende lo mal que estamos económicamente. Y están hablando de Haaland, de Pérez Torres y todas esas cosas. Y están muy desubicados. Están muy desubicados. El amasado salarial es terrible. Hay que hacer una limpieza que no sé si se va a poder porque hay contratos en vigor y muchos jugadores no van a querer salir. Entonces, yo creo que muchas personas viven en el mundo de Mancoy y toda esta gente. O sea, fantasiosa. Y son muy poco realistas. ¿Crees que a corto plazo? No, a corto plazo estamos mal. Estamos muy mal. Esto es un proyecto que se va a levantar en unos dos o tres años. Yo lo veo así. Y yo creo que ahorita estamos peor de lo que la gente cree. Y lamentablemente los jugadores que podrían haber levantado esto, tipo Sofati, Pedri, están lesionados y no están. Hasta el Kun Agüero, pero ya no va a poder jugar. Y el nivel de la plantilla está fatal. Está muy, muy, muy mal configurado este equipo. O sea, están levantando. ¿Quiénes son los que están jugando en este equipo? Los chavales que no tienen ni 20 años. Ellos son los que están tomando el liderazgo del equipo. Eso es lo que hay. Los jugadores que se suponen que tienen que tomar la batuta, como De Jong, Coutinho y los demás, que están fatal. Ter Stegen. El peor jugador de Colombia, Coutinho. Dembélé era para darle una patada por ahí, hace rato. Y los jugadores que se suponen que tienen que tomar la batuta, es que no están. Yo a De Jong lo vendo. A mí me llegan con una oferta de 70, 80 millones y yo a De Jong lo vendo ya. Mira que con esas actitudes que están teniendo los barcelonistas con sus jugadores, van a terminar rematando a precio de gallina flaca los jugadores. Con los activos que tienen van a sacar una miseria. Hay que hacer una limpieza. Sergio y Roberto. Entonces no se quejen de que van a jugar con el equipo B. Todo fuera. Pero mejor sacarlos ahora que que se vayan con los contratos gratis, como ha hecho Messi. Situaciones extremas, no quieren medidas extremas. Y esta plantilla está fatal. O sea, hay que hacer una limpieza lo antes posible. O sea, todos los jugadores, Piqué, Jordiaba, la vaca sagrada, fuera ya. O sea, fuera ya. Muchas gracias por lo que dieron, pero ya están en un nivel pauperro. Y los jugadores que se suponen que tienen que subir están mal. Esto ya no es de entrenadores. Esto ya no es de Valverde, ni de Koeman. No, estos son jugadores. Ya hay momentos en que hay que decir las cosas como son. Y los jugadores tienen que dar la cara y dar un paso al lado los que no están dando el nivel. Y yo estoy en la mierda, de verdad. Bueno, no te pongas a llorar. Yo lo que te quiero preguntar es, entonces, con lo que me estás diciendo, si crees que se ha sido muy injusto con Koeman. Y si crees que ha cambiado más. Con respecto a la anterior etapa. Bueno, Koeman, yo a Koeman le agradezco que haya venido cuando vino. Siempre tuve claro de que era un entrenador que no tenía nivel para el Barcelona, porque los equipos en los que él le ha entrenado, ahí lo demuestran. O sea, no ha sido un entrenador exitoso. Pero la platilla, la platilla es la que hay. O sea, la platilla esta es fatal. Es fatal. Y ahí está Conchavi, se está viendo. Conchavi vino como un hype que iba a resucitar al Barça. Pero es que mira a los jugadores. Los jugadores no responden a nada. O sea, están mentalmente, están destruidos. O sea, están acabados. Y físicamente se ve que no dan. O sea, dan para 40 minutos, para 30 minutos. David, silencio, por favor. David, el tecleador. David, el micro. Yo creo que esta temporada vamos a luchar por la Europa League, no por la Champions. Es que estamos en una dinámica muy, muy mala. Muy mala la dinámica. Y no veo cómo salgamos, cómo podemos salir de ella. Ahí está. A ver, Walden. Disculpa, Sergio. No dime, Carlos, Carlos. No, no, que igual un equipo, aunque sea, aunque necesite ser remodelado, necesita algún tipo de experiencia dentro del equipo. Nos puede sacar a todos los viejos, a todos los mayores. O sea, por lo menos Testegen debería quedarse, en mi punto de vista. Frankidellón debería quedarse. Me quedo con Busquets. Dembélé, Busquets, por supuesto. ¿Qué edad tiene ya Busquets? ¿Puedes jugar un par de años más? ¿Y qué hueá mejor que él lo diga? Y en dos años tú no renuevas el equipo. ¿Y con quién suplantas Busquets? ¿Con quién? Muy bien. Ok. Ricky Puch. No, no me hables de esa rata. No sé, no sé, no sé. ¿Cómo cambiar el discurso con Ricky Puch? Y eso que es Xavi, eso que es Xavi, si fuera Kuhnman. Ahora no lo piden, es verdad. Ahora no lo piden. Ahora no lloran por él. Mi discurso es lo mismo. Yo no he cambiado ningún discurso. Ahora todos los barcelonistas dicen, ¿Y será que el jugador no tiene nivel? Todo el mundo. Antes era Kuhnman, no. Kuhnman, hijo de su madre, no lo pone. Ahora todo el mundo duda el nivel del jugador. Por algo no juega con ningún entrenador. Porque es un falopero que le gusta aspirar. No, eso no puede. Ah, no. Perdón. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Perdón, sorry, sorry. No, no, pero por la foto, la foto, por la foto que mostraron. Sorry, sorry. No, no, estaba ahí con Sergio Quirante, pero de ahí a decir que no. Sorry, sorry, me disculpa, me disculpa. I'm sorry. Nico, Gaby, Abde, son los chavales que están sacando el equipo, que están tomando la rienda. O sea, ¿cómo es eso posible? Hombre, Abde lleva los partidos, eh. Abde lleva los partidos. Pero mira lo que hace. Un tiro al palo. Un tiro al palo. Un tiro al palo. Un tiro al palo. Dos partidos. Abde al Mundial. Abde al Mundial. Porque por la entrevista que le hicieron parece que no lo van a hacer miembro del Mensa este año, lamentablemente. Bueno, poco a poco. Dime tu opinión, ¿cómo ves a Barcelona? Bueno, pues silencio, que voy a dar cátedra, ¿ok? Ok. Sin interrupciones. Ahora, sin interrupciones. Sin interrupciones y ya cuando termine, dice. Vamos a ver. Situación del FC Barcelona. Yo sinceramente veo que el FC Barcelona ha hecho todo lo que podía hacer mal. Lo ha hecho mal. Creo que lo que está pasando es culpa de los socios, que en su momento fueron los que decidieron reelegir a Bartomeu. Porque obviamente en la victoria es más fácil dejarte llevar. Al igual que en su momento creo que muchos madridistas o incluso el propio Real Madrid se dejó engañar por la décimo tercera, cuando ya se sabía que eso era la crónica de una muerte anunciada. Y sigue siendo la culpa de los socios por haber confiado en un tipo que lo más destacable que ha hecho es poner una pancarta delante del máximo rival. Abrazar a un maniquí con la foto de un tipo que iba a renovar en un asado y que al final se fue libre al Paris Saint Germain. Hacer una performance de una reunión anunciada por él a la prensa con el padre de Erling Brod y su agente para que media hora después se fuera al Real Madrid. Y así sucesivamente engañar, 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 engañar. Mucha gente dice que Xavi ha tocado algo y lamentablemente el único que ha tocado algo ahí ha sido Alex Benayez, pero ese es otro tema. Cuidado, chaval. ¡No, coño, no! ¡Facinazo! Temas que no son, chaval. Con respecto a lo futbolístico, la gente, es normal tú ilusionarte cuando te encuentras mal. Es normal tú ilusionarte con lo mínimo cuando te sientes mal. Es como cuando estás, después de una ruptura amorosa que la estás pasando muy mal, conoces a la primera chica que te sonríes y ya te crees que es el amor de tu vida. Y es lo que le ha pasado a mucha gente con Xavi. Xavi hasta ahora no ha dado muestras de nada. Lo único que mucha gente ha visto de Xavi es aquella famosa jugada del Al Saad de 5 o 6 toques contra no saben quién es el rival, porque no saben quién es el rival del Al Saad, que encima la jugada acaba en fuera de juego. La mayoría de esa gente no sabe recitarte el once del Al Saad. Y Xavi llegó en una situación que ningún tipo de entrenador como estaba en su momento el Real Madrid después de la decimotercera podría remediar. Ni lo remedió Lopetegui, ni lo remedió Solari, ni lo remedió en ese mismo momento Zidane, que el equipo seguía en dinámica negativa. El punto es que ahora mismo se está decidiendo confiar en jugadores que han demostrado que no están preparados para competir al nivel que exige el Barça, con jugadores que son proyectos que de Nico, Gabi y Abde anuncio aquí que no todos serán cracks, no pasará como pasó con Tello, como pasó con Boyan, como pasó con Isaac Cuenca, como pasó con Nolito en su momento. Jugadores, obviamente, como dice Sergio, de buen nivel, porque para estar en la cantera de FC Barcelona tienes que tener nivel para jugar al fútbol, pero que no todos llegarán a quedarse o llegarán a triunfar en el FC Barcelona. Y mi ataque más directo es a una retractación que hice en un momento de unas declaraciones que, bueno, pues me arrepiento de haberlas dicho, que yo consideraba más inteligente de lo que percibo a los aficionados culés en su mayoría. Y me da pena, me da pena que se juegue con la ilusión de la gente a través de los medios de comunicación afines al FC Barcelona, sobre todo a través de youtubers que se dedican a mentirles, a contaminarles y a ilusionarles. Y que ellos se lo crean porque al fin y al cabo… Al fin y al cabo… El surado, el surado, el surado… El surado, el surado… El surado, el surado… El surado funciona, señor. Al fin y al cabo… Lo ha cortado Robles, lo ha cortado Robles. El punto, el punto, que el FC Barcelona para mí ahora mismo es un barco a la deriva. Creo que se solucionaría a corto plazo siempre y cuando Laporta decida hacer uso de sus artimañas y se alíe con CBC. En ese caso sí que creo que podrían solucionarlo a corto plazo. Pero si dependiera de… Y lo del CVC, el dinero… Y dicen, te tienes que gastar esta cantidad en esto, esta cantidad en esto… Supuestamente… Supuestamente… Supuestamente el FC Barcelona está negociando otras condiciones con CBC. Entonces… Oye, pues yo también quiero esas condiciones y quiero gastar dinero donde me salga a mí de los cojones, no donde tú me digas. Es que no es así. Ya que me empeño 50 años, ¿eh? Es lo que te he intentado de Laporta. Es lo que te digo, vamos a ver en qué acaba eso de… Pero que si a Laporta acceden a darle ese trato de favor, los demás también dirán, oye, y lo mío… No, me lo imagino, me lo imagino. Pero también le podrían decir, bueno, el contrato que ustedes firmaron ya está firmado y ya, pues eso ya es cosa de ustedes. ¿Entiendes? Eso es como cuando, yo qué sé, como cuando tú compras algo hoy y a lo mejor el viernes está de promoción. Tú lo compraste hoy, eso es cosa tuya. La promoción este el viernes… Tienes 30 días para devolver el producto y luego comprarlo a un precio más bajo. Ah, bueno. Pero con el… El CBC no acepta devoluciones. ¿Dónde está la promoción? Bueno, el punto. Repulso. Creo que no puedo decir ni que Xavi sea ni mal y buen entrenador porque no lo he visto. Lo que sí puedo decir es que la diferencia es que cuando Xavi llegó… Oye, a ver, quiero parar un momento el discurso porque hay mucha gente que está diciendo una cosa y yo no me lo puedo creer esto. Y es que dicen que Alexis Sánchez puede volver a Barcelona. ¿En serio? Es una broma. Lo ha adelantado el diario Sport hace una hora, he visto el tuit. ¿En serio? De verdad. Hombre, yo del Sport… Yo diría el hotel si iba a ser verdad, Sergio. El hotel si tuyo iba a ser verdad. Inicia. Y viene Cabán. Yo había leído… Los tres pichajes que ha prometido Laporta son Dani Alves, Alexis Sánchez y… ¿Vete a saber cuál será el tercero, eh? Cabán. 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 Que lo cerro en Laporta Iniesta, eh. Cabán. Cabán. Ahí viene Cabán y viene Ronaldo. Cabán. Cuchillo Senojutsu Edo Tensei. Bueno, viene en forma, habrá que verlo ahora. Hombre, fue MVP de la Copa América el año pasado y en el Sao Paulo se sacaba el miembro… Ahora me estáis volviendo locos, de verdad. Hay que darle el balón de oro a Dani Alves, entonces… No, el anterior. La anterior a Dani Alves. El del 20. Ahí no le dieron el balón de oro por la Copa América. Yo le pregunto, ¿qué hacemos con las masas? No entiendo. ¿Qué hacemos con las masas a la vez que tenemos? Bueno, que Copa América se hacen cada año. Cada año se ven Copa América. Es una competición que ha perdido toda la credibilidad porque cada año se ha hecho prácticamente para ver si algún día la gana Messi, ¿no? A ver si algún día la gana. Venga, la vamos a hacer cada año. Yo lo quería decir, pero la ya… Exactamente. Lo harán cada cuatro años, ya verás. Ahora ya vuelve todo lo normal. Yo creo que Xavi ha sido muy inteligente en asumir y en transmitir lo de la realidad, ¿ok? Que fue lo que dijo Koeman, pero Koeman quizás no tuvo el tacto de decirlo porque Koeman salió en la rueda de prensa y era como, pues, no sé, como un elefante en una tienda de… No es lo mismo Koeman que lleva un año y pico recibió el tacto que Xavi que acaba de llegar. Xavi está siendo lamido analmente, pero cada día. Espera que le den palos cuando lleva un año que reciba palos por doquier. A ver si lo dicen con tanto tacto, amigo mío. Hombre, y no es lo mismo Xavi que Koeman a nivel histórico. Señores, me despido. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es que Xavi, desde mi punto de vista, ha sido inteligente en decir que esta es la realidad en vez de querer vender otro discurso. Que se esperaba una cosa, se ha encontrado con otra y en vez de seguir engañando a la gente, ha dicho, esta es la realidad y creo que mucha gente o muchos culés no quieren asumir que esta es la realidad. Que la realidad es que el equipo… Bueno, yo tengo esperanza que clasifiquen para la Conference League. Ahora lo subirán, ¿no? Ahora lo subirán porque si lo dice Xavi, ahora sí respetarán lo que diga Xavi, ¿no? Me imagino. A ver, es que es una cosa, si tres o cuatro o cinco personas que ven una situación, la analizan igual y dicen lo mismo, a lo mejor tú no crees a una, a lo mejor no te quieres creer a la segunda. Pero coño, ya si el mismo Xavi, que es el ídolo que tú ves y que tú considerabas el nuevo Guardiola, y si llega Guardiola también diría lo mismo. Si llega Guardiola también diría lo mismo. Y ya está, porque es la realidad. Y lo que creo que la gente tiene que dejar de caer en el error de dejarse guiar por sociópatas, por psicópatas, intentar ellos generar su propia opinión, dejar de unirse a sectas y tener claro que deben de ver eso, la realidad. Y eso, el FC Barcelona tiene muchísimo trabajo por delante, esto va a ser cuestión de años, recuperación económica, hilar los hilos muy, muy, muy finos, muy finos. ANP, ¿qué te parece la situación del Barcelona? ¿Cómo viviste la eliminación de la Champions? ¿Y cómo ves si ha cambiado algo con Xavi, el futuro de Barcelona? Cuéntame tu pensamiento. Pues lo único que considero injusto es que no haya pasado un mínimo de Kiev de toda la vida. Bueno, la verdad es que, o sea, yo considero que lo que le pasa al Barcelona, sí es una serie de decisiones que han mandado el club en el que está. Y hay que ser sinceros, ahorita la gente lo que siento yo que esperaba era que con Xavi, el Barça, jugara bien, y aparte ganara. Y ahorita, por ejemplo, lo que yo le decía a un amigo que le hablaba al Barça, es que le dije, güey, es que ahorita lo que, por ejemplo, lo que tuvieron que hacer contra el Benfica era ganar como fuera. Y por poco lo pierden, porque Seferovic es un inútil y no metió un gol más fácil. Es cierto. Sí, debimos ganar ahí. Cualquier cosa. Entonces, yo creo que lo que había despertado Xavi en el inicio como que se empieza a disipar un poco en ese en sí lo que, pues, les querían venir a vender a la afición del Barcelona. Porque yo creo que igual comentaba con un amigo que le va al Barcelona, y que le decía, brother, es que Xavi, ¿de dónde vienes? Siento yo que el Al-Sat es el equipo más poderoso de Qatar, ¿no? O que alguien me corrija un poco en eso. Sí, sí. A nivel económico, vamos. Sí, es así. Es como el PSG en Francia. Entonces, si tú no ganabas títulos con el Al-Sat, ¿qué estabas haciendo ahí entonces, no? La pregunta que te hago yo es si consideras que el aficionado culé medio es fácilmente ilusionable, la verdad. Porque me da la sensación de que se ilusionan con nada y menos. Esta gente se ilusiona muy fácil, la verdad. No puedo, no puedo. Es como que una chica pasa por tu lado, ¿vale? Tienes aquí un grano en la frente, te mira y te piensas, se ha enamorado de mí, ¿no? No, te está mirando el grano nada más. Tranquilízate, ¿no? Se ilusionan con poco, la verdad. Pero es que a la mínima. Pero se ilusionaron con Setién. Se ilusionaron en su día con Koeman. Se ilusionaron con un Laporta que no dio ni un discurso de proyecto. Se ilusionan con Xavi sin que haya ningún motivo para ilusionarse. Porque si dijeras, coño, sí, están haciendo buenos fichajes, están haciendo no sé qué, un buen proyecto, pues puedes ilusionarte, ¿no? Incluso, bueno, con los jóvenes que tienes, dices, bueno, vista aquí un poco de a futuro. Es decir, pues mira, ahora a lo mejor no, pero de aquí a dos o tres años, cuando estos chavales exploten un poquito más, ¿eh? A nivel competitivo y físicamente, pues a lo mejor podemos hacer algo. Pero esta gente se ilusiona con nada y menos. Batusai, dime tú, ¿te ilusionas tan fácilmente? No, lo que pasa es que muchos culés, muchos aficionados, están acostumbrados a ver un Barça ganador. No están acostumbrados a ver un Barça en Europa League. Cuando yo empecé a seguir en Barcelona, el Barcelona estaba en Europa League y perdió contra el Celtic. Entonces, lo que pasa es que muchos aficionados son muy jóvenes y no están acostumbrados a ver un Barcelona que la esté pasando mal. Están acostumbrados a Barcelona con cuatro Champions, con Messi y con la gloria, pero, o sea, es que se vende mucho. ¿Tú te ilusionas tan fácil? No, yo no. Qué bien te hace seguir este canal, ¿eh? Yo creo que si siguieras otros canales y no el mío, seguramente sería... ¿Y por qué tú crees que yo sigo este canal siendo del Barcelona? Porque aquí hay mucho realismo. Si yo fuese un jugador, una persona que solo siguiera el U, siguiera otros canales para no dar nombres. Yo sigo este canal porque aquí se dicen las cosas, sean buenas o sean malas. Ojo, un momento, un momento, porque Alex antes ha dado una donación que no lo hemos leído, ¿eh? Dicen que el Barça puede fichar a Haaland o es sumo, ¿eh? ¿Cómo hablaremos de esto, Alex? A eso me refiero, a eso me refiero. Eso lo hacen los medios de comunicación. AJ Vargas ha donado 9,99 dólares. ¿Qué pedazo de cantidad, señores? El problema de Koeman era que parecía que se excusaba cuántas veces aceptó un error suyo y siempre todo el mundo tenía culpa excepto él. Era lo que me molestaba de él. Pues tiene mucha razón también, AJ Vargas. Sí, tiene razón. Eso lo dije yo en el directo anterior, que Koeman nunca hizo autocrítica. O sea, que te ha robado la frase. No asumía su... El arroba. AJ Vargas le ha robado la frase. Bueno, ¿qué estabas diciendo, Batusay? Que te he cortado. Muchas gracias. No, bueno, eso. Que actualmente los medios de comunicación y los medios, este culé, son muy vendehumos. O sea, son muy... De ilusionar y de vender falsas expectativas. Yo soy una persona muy realista. Yo a mí me gusta ver las cosas como son. Y no es que sea negativo. Ser negativo no ser realista. Es ser más sincero. Es ser objetivo. Normalmente el realista es más infeliz, ¿no? Porque... Bueno, es relativo, es relativo. Por eso te digo... Yo he visto la felicidad rápido. Por eso es que a mí los madridistas... Yo no caigo bien a los madridistas. No caigo bien porque... Ya te lo dije, ya te lo dije. 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 Caemos mal, caemos mal. Date cuenta. Yo caigo muy mal. No, no, no. No muy mal, pero... Es que hay que ser... Son de ideas. Hay que ser... Porque somos negativos. Somos gente negativa que siempre piensa en lo malo, en la realidad, que la realidad es una mierda, y que la vida es una asquerosidad. No, pero yo, por ejemplo, he sido muy criticado. Hay que vivir en un mundo de mariposas y caramelos y piruletas y decir que todo es maravilloso. Yo he sido muy criticado porque soy muy exigente con el Real Madrid. Y la gente, pues eso lo ve como que soy... Como que no, ah, que es que siempre criticas al Madrid. No. Yo soy muy, muy, muy exigente. Muy exigente. Porque es lo que ha llevado al Real Madrid tan lejos. Y por ejemplo, a mí mentalidades, como el del comentario de Varane, pues es algo que me dice, pues, este tipo que tiene en la cabeza. O sea, yo sí, yo sí, yo sí soy así. Yo cuando el Madrid ganó la décima, me acuerdo que ese mismo día pensaba, con la celebración estaba pensando a por la undécima. Cuando se ganó la undécima, estaba pensando en la duodécima. Es mi pensamiento. Hay que exigir. Hay que exigir. Esa exigencia no tiene el Barcelona. Ya no hay exigencia, no hay nivel. Lo que te hagas, yo quería decirle, lo que preguntó Sergio a Batuzay, creo, y Raúl, pues, que son los que consideran que son barcelonistas acá. Es lo que yo creo que nos pasó con el Real Madrid cuando la temporada que Zidane dejó el portazo y con cualquier cosa nos ilusionábamos también, Sergio. Bueno, de mi parte sí lo veía así. Como que llegaba un jugador, Vinicius hace las jugadas, todos balones a Vinicius. Y era el que ilusionaba en aquel momento. Pero después, con los cambios, aquella semana fatídica de Solari y todo aquello, bueno. Lo que rápido sube, rápido baja, la verdad. Sí, sí, es verdad. Tiene que ser algo construido, decir poco a poco, pum, 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 ¿eh? De manera paulatina. Y eso lo está pasando en Barcelona en este momento, exactamente. Entonces, ellos deberían de primero fijar sus bases y luego de ahí empezar a subir, es cierto. Ojo, AJ Vargas, que ha vuelto a nada y ha dicho, ja, 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 no vi el directo anterior. O sea, que no se ha copiado. Ah, lo se ha copiado. No se ha copiado, ¿eh? Muy bien, AJ Vargas. Aclaración, aclaración. Tío, a ver, dime tu opinión de lo que quieres hablar y sobre la línea general de Barcelona, ¿cómo lo ves? Quería, primero de todo, quería decir lo del Walden, que estoy al mil por cien porque los clubes como Real Madrid, el Bayern de Múnich, ahora mismo con el City, la exigencia es lo más primordial, es lo mejor que hay. Porque la exigencia te empuja a ser un equipo legendario y ser un gran club. De ahí viene la masa, de ahí viene el dinero y todo eso. No vienen como los clubes como París, inclusive con City, o ahora mismo con Newcastle, que por mucho dinero que tengan, no van a hacer nada. Lo del Barça, para mí lo del Barça no es cuando el pan firma el sinvergüenza ese de Bartu. Para mí ya venía dando señales de suicidio cuando ya ficharon Cesc Fávegas, mire lo que te voy a decir. Para mí. Para mí ya viene el tiempo. Y cuando ficharon a Neymar. Cuando fichas a Neymar, un tío que por muy guapo que sea y por muy dribbler, no puede cobrar más que Messi. Punto de inflexión. Ese fichaje de Neymar fue la muerte para el Barcelona. Fue la muerte, la destrucción empezó ahí. Bueno, pues de ahí, para mí bastante hizo el Barcelona y mucho ganó. Ahora que los madridistas, inclusive Sergio Life HD, presume de no sé cuántos puntos lo lleva contra el Barcelona. Eso lo hace con el Valverde, tío. Pero Valverde, pero no, ahora se siente bien, ¿no? Está disfrutando, está disfrutando el servicio. Yo lo veo en los presos. Y esto lo hacía con el Valverde, digo, bueno. Claro. Está bien. Pero no, el Barcelona ya venía de tiempo antes y para mí bastante ganó, ¿eh? Con el putiferio que tenían en el vestuario. Pues que lo de Neymar, lo de Neymar era un putiferio que dices tú. Efectivamente. El mismo contrato lo dice. Hombre, tío, que venga cobrando más que Messi. Que luego salga el padre. Luego el grupo de amigos de Neymar. Que no los escuches en tu vida. Hasta. A la mínima que alguien le subiera el sueldo, Messi subía inmediatamente 0,0. O sea, nunca ha cobrado más que Messi y Neymar. No, no, no ha llegado. ¿Nunca? Ok, pues lo que yo oí de Cruyff, creo, en una entrevista, que cobraba más o algo así. No lo sé. No sé si, no, mentira. Cruyff en su momento dijo que Neymar y Messi. Claro, dos gallos. No eran con batallos. Que si había uno, tenía que salir el otro. Claro. Sí. Si, dos cullos en un gallinero. Los neocruifistas. Los neocruifistas. Estas frases de Cruyff no se acuerdan de ella, ¿vale? Yo sé que no le interesa, por supuesto. No se acuerdan. De todas las cosas que decía Cruyff se olvidan todo. Se quedan simplemente con lo que les cuentan, ¿eh? Que es todo manipulado. Porque a la hora de la verdad, todos los demás que decías se lo callan, ¿no? Por ejemplo, que Neymar y Messi no podían compartir equipo. Eso lo dijo Cruyff. Sí, sí, lo dijo. Sí, lo dijo. Pero bueno. Y ya está. Y nada más. Para mí que ya era evitable. Lo que pasa es que ahora mismo, cómo va a subir el Barcelona, lo veo muy difícil. Con jugadores que no tienen ni 20 años, sin dinero. Y además, además, no sé cómo lo van a hacer, ¿verdad? O sea, tendrá que mover muchos hielos la puerta. Ojo, lo dice Mr. Dávila, que acaba de donar 2 dólares. Dice, el problema es que se subió en los años que no ganó nada, ¿eh? Está hablando de Messi, ¿eh? Está hablando de Messi. Bueno, es que Messi se subió al contrato cada 6 meses, como que te dice, ¿no? Si tuvo 200.000 renovaciones. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Eso es cuando pasa cuando crees que un jugador es más grande que el propio club. Porque el Madrid, en ese caso, no se dejó putear por los jugadores ni amenazar. Cuando Di María le vino, oye, que quiero más pasta. Ni con Cristiano. O Zil, cuando quiero más pasta. Hasta luego, Zil. Cristiano. Cristiano, ¿vale? Cristiano. Más pasta. Hasta luego, Cristiano. O sea, el Madrid se hizo respetar como club. Como el Bayern. A pesar de que muchos pudieran decir que trataba mal a sus leyendas y a sus estrellas. Pero se hizo respetar. Y el tiempo le ha dado la razón. Porque luego hemos visto al vecino como no ha maltratado, sino ha malcriado a sus estrellas. Dándole todo y más. Y al final esto, pues, le ha pesado. O sea, que ahora hay que hacerle una mamada descomunal a don Florentino Ceres, la verdad. No está a costa 10. Hay que hacérsela. Porque es así. Es así. Porque se ha criticado al Madrid y a Florentino. Incluso nosotros hemos criticado a Florentino en muchas cosas. Y seguramente que injustamente, porque el tiempo al final le ha dado la razón. Es cierto. Así que, Florentino, te haremos una federación múltiple, todos, absolutamente todos los madridistas, por hacer las cosas siempre pensando en el Real Madrid, por encima de todo. Eso es lo que ha demostrado Florentino. Que hace las cosas pensando en el Real Madrid. Piensa en lo que piense la gente. Porque en este momento, cuando era Di María, o Zil, o Cristiano, estuvo mal visto por mucha gente. Es cierto. Es así. ¿Qué ibas a decir, Batuzai? ¿Se la quieres comer a Florentino? No, yo no se la como a nadie. Yo no se la como a nadie. Es que les se la real. Yo iba a decir que otra cosa muy importante es que hay muchos culés que son fanboys de Messi. O sea, no son culés de verdad. Que le van a dar un paseo porque estaba Messi. Hashtag. Reparte, carnet. Y ahora que... Estamos viendo, estamos viendo. Este es un equipo, el Barcelona actualmente es un equipo que no se preparó para la era post-Messi. Antes estaba Messi que tapaba muchas cosas. Pero ¿y ahora quién toma la batuta? ¿Ahora quién mete los goles? ¿Ahora quién pide el balón? Nadie. Entonces, eso también es un problema que la gente no ve. Y porque los avalistas le pegaron el freno a Laporta, ¿vale? Si no, ya sé por los avalistas que ponen la pasta, que dijeron, con mi pasta no juegues. Y en cuanto a Laporta hubiera dado el oro y el moro, aún no pudiéndolo pagar. Y en cuanto a Laporta, Laporta está improvisando. O sea, la gente cree que Laporta está haciendo las cosas de manera muy inmediata. No tiene plan. No tiene un plan. Laporta está improvisando muchas cosas. De hecho, yo estaba a favor de Fon, de Víctor Fon. Yo también, la verdad. Y Laporta está improvisando. O sea, Laporta se ve. Hace mucho tiempo que está haciendo las cosas al paso. Como le van saliendo. Venedito, siempre lo dije yo. Venedito es el que más miedo me da. El más claro. Lo de respeto. Porque era más claro. Porque era un tío que hablaba con cabeza, que sabía la situación, que sabía que no había que hacer locuras y si había que desprenderse de alguien porque no quedaba más remedio, había que hacerlo sin vender humo. Pero claro, eso no vende. No vende. Por eso decimos que caemos más, Walden y yo, porque no vende la realidad. Hay que meter humo para que la gente te quiera y te vote. Porque si vende la realidad, si tú quieres presentarte al presidente de gobierno y dices, coño, el país está como la mierda, ¿vale? Vamos a subir los impuestos, vais a sufrir como perros para que la cosa mejore. O la gente va a tirar por el que te dé aquí ayuda, o te va a decir que la cosa está bien y no sé qué. Pero eso sí, la gente quiere autoengañar, quiere vivir en una realidad paralela, llena de mentiras antes que en la realidad. ¿A quién están matando por ahí? De FM que siempre le están ahí ajetando la mano. Han desaparecido y nunca más subimos. Las bolletadas. Bueno, quiero que me diga, ¿vale? Carlos Díguez Ribeiro, su opinión sobre este tema, ¿vale? Sobre el Barcelona, líneas generales. Bueno, mira, el Barcelona era un equipo tan fascinante, tan maravilloso, casi galáctico. No tan. Casi, sí. Mejor, mejor. Porque la gente, no, no, no. Era mejor, era mejor. No, 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 no. Es que el problema es que le tenían demasiado respeto a ese equipo también. Y a veces no le atacaban, le tenían temor, simplemente. Mira, hoy día el Barcelona es un equipo que ni siquiera produce faltas alrededor del área. Ni siquiera las genera. Ni siquiera le da oportunidad. Pero penalti, sí. Ah, bueno. Pero es que es muy fácil que le hagan un penalti, que le favorezcan un penalti. Al mínimo de mayo, le hagan penalti. Pero no le dan ni siquiera la oportunidad, si es que tienen algún tirador de tiros libres en el equipo en este momento, que sea bueno. Este, no le dan ni siquiera la oportunidad de intentarlo porque no generan, no llegan, no hay aproximaciones claras. Simplemente el, como dijo el grande Coman, el tiki-taki y para acá y para allá, de un lado para el otro y sin producción. Sí, totalmente nulo, totalmente estéril. Entonces, el equipo que tenía ese gran director técnico que llaman Pep, fue toda una acumulación de coincidencias. Fue toda una acumulación de coincidencias, de excelente talento, de excelente generación. Dígame, Raúl. No, no te quería interrumpir, lo siento. Exacto, pero que era un tío que exigía, exigía y cuando tuvo que echar a Vacas y a Perreros. No, está bien, está bien. Porque no es coincidencia que los grandes equipos lo quieran a él. Está muy bien, debe ser que hace las cosas muy bien, por supuesto. Pero hay que reconocer que fue una gran coincidencia. Una gran coincidencia. A estos jugadores los agarró en una edad en la cual sí les hacían caso. Porque imagínate ahora que si nunca Guardiola hubiese conocido a esos jugadores y los tenga ahora, ya su idea no calaría en esos jugadores. En Busquets, en Piquet, en Piquet. Guardiola también hay que decir que era un tío iluminado, ¿vale? Iluminado, le salía todo de cara porque él, lo primero que dice es, Deco fuera, Ronaldinho fuera, Eto fuera. ¿Qué pasa? Que todo no se quiere marchar. Y al final Eto es el que le da prácticamente todo, ¿vale? Es verdad. O sea, el que no quería, es así. Y luego, bueno, lo que pasó con arbitrajes extraños, ¿eh? Pero bueno, a Pau le salía de cara, ¿vale? Le salió de cara todo, la verdad. Sí, sí, sí. Iluminado. Para variar lo de los arbitrajes. Es así, porque que tú me digas, pues no quiero a este futbolista y este se te quede porque por sus huevos quiere quedarse. Y sea el que te mete aquí, el que te hace cambiar todo el equipo, es el primero en presionar, ¿vale? ¿Con quién fue que le pasó a Valdano? Con Amavisca y con Zamorano. Con Amavisca, sí, con Zamorano. ¿Y tú crees que Xavi no quiere sacar a Piqué, a Alba, a la vaca sagrada? Ya, pero el problema es que el fútbol jugador en ese momento sí que podía prescindir de esos jugadores. Exactamente, no puede. ¿Cómo lo hace? Si tiene un contrato firmado. Contrato hasta... Guardiola llegó y dijo, este, 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 descartes, así mismo. Pero es que Xavi no puede hacer nada de eso. Y tiene que ver, cuando hizo esos... Eso es un problema. Eran jugadores con mucho cartel y no cobraban unos sueldos de locos, ¿vale? En cambio, estos son gente que ya vienen muy a la baja con unos sueldos que no se los va a pagar nadie y es imposible recolocarlos, ¿vale? Esa es la diferencia. Así que, así, ¿quién quiere salir? Si son los mejores pagados y son los que menos juegan. Así, ¿quién quiere salir? Así, así fácil se quedan. Es que ahí entraríamos en otro tema que también daría para mucho porque es que hoy día los futbolistas reciben su dinero, ganen o no ganen, les da... No es que en realidad es igual, pero me refiero. Que ellos tienen su dinero, ganen o no ganen, independientemente si tú sufres o no sufres por el equipo, si tú sufres o no sufres por el resultado. O sea, ellos saben que el dinero de su salario va a estar allí. Claro. En un momento hubo una entrevista... Y los precios son una locura. Hubo una entrevista a un jugador que, bueno, como lo denominó Sport en su momento, a Crack Song, que lo ficharon del Arsenal el mismo verano que el Real Madrid fichó a Cortina de Humo Modric. Que él le explicaba... Para tapar vergüenzas, ¿no lo decían así? Sí. Que él explicaba... Acuerdo clarito esa portada. Que de la prueba será mejor que Modric. Bueno, sí, son... Voy a ver si consigo esa portada original para ponerla en la habitación, pero bueno. Que él explicó que cuando lo ficharon del Arsenal, le hicieron saber que apenas iba a jugar y él dijo, bueno, pero me mejoran el salario. Y él se fue al FC Barcelona por el dinero. O sea que eso es algo, es una práctica que FC Barcelona viene haciendo desde muy lejos el hecho de darle aquí un dineral a jugadores que... Por ejemplo, Sergi Roberto cobra 7 millones de euros. Exacto. Jordi Alba también cobra en torno a 7 o 8. Y ahora vamos a decir lo que cobran Coutinho, lo que cobran Dembélé, lo que cobra el mismo Piqué, lo que cobran esta gente. O sea, el Barcelona tenía una masa salarial en cuanto, en el 90 y pico por ciento, cuando lo recomendable es no pasarte del 70. Tenía un ciento y pico, tenía un ciento y pico este verano. Cuando los recomendables no pasarte del 70. O sea, imagínate qué barbaridad. Creo que fue un efecto cadena, en plan que, a ver, no sé si fue Messi el primero o Neymar. Seguramente fue a partir del fichaje de Neymar que le pusieron un sueldazo. Y a partir de ahí, cuando los jugadores ven que el equipo, a los otros, tiene lo que se dice la buchaca, la tiene bastante onda. La mochila. Que ahí cabe de dinero, sí, que cabe dinero. Pues si ven que hacen fichajes de 100 millones y ven que se está gastando el club una barbaridad, pues dicen, yo voy a pedir más. Y así y así van pidiendo, van pidiendo. Entonces tú puedes hacer como hizo el Barcelona, puedes hacer como hizo Florentino, que dijo, pues no te den más. Claro. O te quedas o te vas. Impopular. Y esto tiene un contrato contractual y ya está. Bartomeu no quiso ser impopular delante de su aficiado. Cosa que Florentino le dio igual ser impopular. Mal hecho. Mal hecho. Si Bartomeu es un loco hermano. Pero mal hecho, pero para contentaros a los culés, ¿vale? Porque los culés, si le dices, oye, que Messi, que no te renuevo. Y dice Messi, bueno, pues hasta luego. Entonces le queman el carro. Lo masacran. Lo matan. Tiene un mérito de la hostia. Porque Bartomeu fue invitado en la Universidad de Oxford por su gestión económica. De Harvard. Gran maledidista, Bartomeu. Gran maledidista. Sí, señor. Flaco error que lo hizo entonces. Con su gestión. Quería, que esto no tiene nada que ver, mandar un saludo fuerte a Gemma García. Un abrazo. Un saludo. Un saludo. Quiero que me hables tú de la situación del Barcelona. Vamos a acabar ya con este tema, ¿eh? Está siendo trágico. Bueno, yo creo que el problema del Barcelona actualmente, aparte de plantilla, aparte de económico, está demasiado mal. El problema es que solamente tienen un camino, que es su ADN. No pueden salir de ahí. O sea, ahora en este momento el Barcelona necesita ganar. Pero ellos quieren ganar jugando como ellos saben. Y jugadores para ese ADN no tienen. Entonces, están en una encrucijada. O ganamos al guerrazo, como se diría acá en Sudamérica. Jugando al pelotazo y a lo que salga. Así como le ganaron al Villarreal. El gol de Memphis Depay, ¿no? Que fue un pelotazo de Ter Stegen. Pero eso, como se hizo con Xavi con el entrenador, dijeron, no, eso no está entrenado. Está entrenado. Sí, sí, sí. Eso es cuicismo. Entonces, ya el clubismo moderno, ¿no? Ese pelotazo estaba bien. Lo importante ahora es ganar. Pero ellos quieren ganar jugando a lo que ellos consideran jugar bien. Porque para mí jugar bien es ir para adelante y atacar, 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 atacar. En cambio de ellos es tener la posesión, dar 60 toques para patear al arco. Si es que no puedes dar un pase para adelante, retroceder hasta el arquero y volver a salir tocando. Y ese es un juego que ellos tienen en su ADN. Y a mí me aburre. Primero tenemos que ganar. De verdad. Tenemos que encadenar unas victorias y después vemos cómo si jugamos bien o jugamos mal. Pero tenemos que ganar primero. O sea, yo quiero desganar. Ese es el principal problema que tiene el Barcelona. O sea, no tienen el chip de poder cambiar esa mentalidad ganadora. Porque saben que el camino que están tomando está mal. Porque están perdiendo, empatando, perdiendo, empatando. Pero ellos siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí. En algún momento ganarán. No, yo no creo que sea cuestión de eso. Es que es lo que hay. O sea, no es cuestión de que el Barcelona quiera. Claro, es lo que hay. O sea, el Barcelona tiene los recursos que tiene. Y puede hacer, pues, lo que puede. Aunque suene muy Zidane, lo que acabo de decir. Pero es así. O sea, pero si tú tienes pollo, no vas a poder cocinarte un bistec. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que comer lo que en realidad tienes. O sea, si tu plantilla no te da para jugar. El FC Barcelona no es cuestión de que tenga pollo, ni de que tenga bistec, ni de que tenga nada. El FC Barcelona ahora mismo está en una situación con jugadores que, como hemos dicho, son muy jóvenes que, lamentablemente, o afortunadamente, no pueden asumir la responsabilidad que se les quiere poner en la espalda. Porque no tienen todavía esa experiencia y que los jugadores con experiencia, hay algunos que parece que les da igual el equipo. Parece que les da igual el equipo. Eso también es verdad, porque le están poniendo una mochila muy pesada a tantos jóvenes en el Barcelona. Te van a quemar, o sea. Que le pueden frustrar la carrera. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que para... Es que tú le preguntas a cualquier culé y todo culé te va a decir cuál es tu ilusión para que este Barcelona salga del mal momento. Que regrese en su Fati. Pues decían que Dembélé, que regrese Dembélé. Dembélé ha regresado y no ha cambiado nada. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo creo que un jugador joven es más fácil que... No que te triunfe, pero sí que crezca. O que... En fin, o sea, con victorias, que con derrotas y con el entorno mediático que tiene el FC Barcelona alrededor. Que no sé qué me escuché, que cada jugador... Y creo que está en lo cierto, más o menos medianamente por ahí, que cada jugador tiene para dar en su vida futbolística 100 buenos partidos. Y hay muchos jugadores del FC Barcelona que esos 100 partidos buenos ya lo dieron. Por ende, solamente queda confiar en que los jóvenes les falta dar esos 100 partidos correctos. Por eso es que hay mucho más presión para los jóvenes de parte del FC Barcelona. O tú esperas... Pero porque le preguntamos a Raúl... Claro, le preguntamos a Raúl que espera algo de Coutinho, espera algo de Lenglet, espera algo de un típico. No, no esperan nada de esos jugadores. Los únicos que le pueden esperar es de Nico, Gabi... Oye, pero estás hablando de tres jugadores, acabas de mencionar a tres jugadores, que se les nota que les da igual el FC Barcelona, pero de una manera impresionante, Coutinho Lenglet y Untiti, o sea, han puesto a la Santísima Trinidad. Alisco Alhazard, Alisco Alhazard... Si se prende en fuego el Camp Nou, si se prende en fuego el Camp Nou, Untiti se acercaría para prenderse un cigarro y darse la vuelta y se les nota. Y el inglés sale riéndose. Lo que preocupa al FC Barcelona no es ahora, ¿cómo va a terminar la temporada? Atención. Tienen unos chicos muy jóvenes y cuidado si se lesiona a alguien. Atención. Porque aquí la gente pide, ¿cómo no si vamos a hacer cuartos? A ver cómo termina la temporada de los jugadores. Claro, el Barcelona depende exclusivamente del Betis, porque si el Betis no se cae en toda la temporada, no hay forma de que entre entre los Betis. Bueno, del Betis unos cuantos más, porque ahora mismo el Betis, la Real... Sí, pero no es eso, depende de sus futbolistas. Yo lo digo porque el Betis está entre los cuatro primeros. Me haré la que da Raúl, pobrecito. Tienen que fallar el Betis, tienen que fallar la Valencia, tienen que fallar los baños... Como que Dios mío y que estoy metido. A ver, Cristian, dime tu opinión, que llevas un rato callado y tú cuando callas miedo me das. No, hombre, a ver. Es que el tema del Barça, la cosa es que ellos estaban en el mejor momento de su historia, ¿no? Que fue, pues bueno, tener a uno de los mejores jugadores de la historia y el mejor de los del Barça, que fue Messi. Juntaron a Xavi, que explotó tarde, pero explotó. Iniesta, Busquets, Piqué, Puyol, Jordi Alba, Daniel Alves... Él se había entrenado por Guardiola, no vamos a decir otros nombres... Que entendió bien el estilo, supo sacar las que eran las vacas sagradas antes de que decían problemas. Todo encajó a la perfección y fue un ciclo glorioso para el Barça. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que en esa época en la que llegó Guardiola e inventó el fútbol. Llegó Messi, el mejor jugador de la historia. Valdés, el mejor portero de la historia. Daniel Alves, el mejor lateral de la historia. Etcétera, etcétera. Pues llegó el Real Madrid y con un tirapenaltis, que es una medianía que es Ronaldo. Modric, que es para tapar vergüenzas, con Ramos, que es un leñero, con Casemiro. Casemiro titular, por favor, con ese nombre, ¿no? Con este plantel ganó la décima y después ganó tres Champions consecutivas. ¿Qué pasó entonces en el Barça? Que el Barça en realidad... Bueno, ya empezó con el tema Neymar, creo que sí fue un punto de inflexión de alguien que llegó. Se pagó mucho dinero por él. ¿Por qué? Para robarse la verdad a Madrid. Pues si el Madrid no se fija en Neymar, estoy convencido de que el Barça no se habría fijado en Neymar ni había puesto toda esa pasta. Pero eso lo quisieron quitar a Madrid y lo ofrecieron el oro y el moro. Pues bueno, se lo quedó el Barça y ya sabemos, bueno, la ruina que también ha sido, ¿no? Pero es que después, cuando tienen un atisbo de decir, bueno, hemos conseguido una Champions con Neymar y vamos a venderlo por... Bueno, nos lo van a comprar por 222 millones. ¿Qué hizo el Barça? Compró a Coutinho, le dijimos, no vale lo que vale, pero siguieron adelante y es que Coutinho era mejor que Neymar. Ficharon a Dembélé, por un dineral. Dembélé no vale tanto. Es un gran jugador, pero no tiene que explotar, hay que ver sus condiciones, etc. Y el Borussia tampoco tiene muy buena imagen de él. Nada. Y lo ficharon y es que iba a ser el mejor. Ya dijeron hace poco que era mejor que Mbappé. Y se está viendo que no. El Englert, lo mismo. Un fichaje que no tiene nivel Barça. No, es que tenéis envidia, etc. Y ahí ha sido la ruina. Entonces yo creo que también, aparte de muchos problemas, el Barcelona y la media culé, para así decirlo, lo que vemos la gran masa social que podemos ver en Twitter, en YouTube, etc. No casos particulares. Entonces, lo que quería, lo que veía es que el Madrid estaba ganando títulos y que ellos empezaban, bueno, a no competir tanto de ese dominio de meternos el 2-6 o el 5-0. Hay partidos cada vez más igualados hasta que empezamos ya a empatar y después ya a superarlos. Que en Europa se estaban pegando cada vez por más golpes. Y claro, yo creo que eso también, lo que hizo es que el culé tuviera que fijarse en alguien, ¿no? ¿En quién vas a atacar? Bueno, primero fue Bartomeu, obviamente, ¿no? A Bartomeu, que ha sido el presidente elegido por más mayoría del Barça. Después, a todos los entrenadores. Llegó Valverde y cogió a un equipo que ya tenía lacras y consiguió hacerlo competitivo y ganó muchos títulos. Pero como no era de su filosofía, fuera, no vale. Llegó Setién, creó su filosofía y se hizo la foto con Ricky Puig. Después ha metido el 2-8 el Bayern. Después ha llegado Koeman. Y Koeman, que para mí no tiene nivel Barça, vio el plantel que tenía y dijo, pues esta es la realidad. Tenemos que pelear por estar en Europa, pero en Champions no se pueden esperar milagros y en Liga está muy difícil. Podemos competir la Copa del Rey y gracias, ¿no? Y la ganaron como la ganaron. Y la ganaron como la ganaron. Pero te sacó un Mingueza, a un Araujo, le dio galones a Pedri, después Gaby, que tanto se enra en la boca. O sea, les dio algo de futuro. Entonces, al final, yo creo que el Barça, sí que los problemas vienen mucho más atrás, etc. Pero creo que también ese, no sé cómo decirlo, psicológicamente se sienten por debajo, se sentían, porque ahora es un complejo de prioridad con el Real Madrid. Y quieren igualarse con el Madrid. Y el Madrid te puede dar unos, bueno, pues la foto con las 13 Champions, mismamente, que va a ser una tontería, pero eso ya le vale al jugador. Un proyecto deportivo a largo plazo, porque el Madrid, mucha gente lo ha dicho, que conoce la institución. El Madrid no piensa en ganar solamente mañana, quiere ganar mañana y dentro de cinco años tener el mismo dominio. Entonces, te plantean un proyecto que, por ejemplo, ha convencido, seguramente convencerá a Mbappé, y a Vinicius le convenció para elegir a Madrid antes que al Barça. Y Rodrigo igual, ¿no? Hay muchos jugadores que se van para el Barça, venían a Madrid, seguramente cobrando menos dinero. Pero este es un proyecto deportivo. El Barça no lo tenía, y fue a base de dinero, y subir sueldos, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, porque claro, si tú dices, vale, picho a X jugadores por mucho dinero, pero ganas la Champions ese año, ganas dos ligas seguidas, haciendo otra Champions, ya estás atrayendo talento. Pero claro, si ves que te la estás pegando en Europa, que en Liga cae más o menos, pues no atraes ese talento. Y los jugadores que ya están, te van a exigir que hagan más dinero, porque son lo único bueno, de calidad, entre comillas, que puedes tener en tu equipo. Que es lo que le pasaba a Messi. Si Messi se iba, pues ya hemos visto lo que ha pasado, porque Messi, aunque arriba, ¿no? Contra los de arriba, no aparecía, porque no aparecía, te metía a goles al Elche, al Cádiz, al Alavés, y eso te da muchos puntos, cosas que ahora no tienes, ¿no? Entonces yo creo que el tema del Barça ahora también es muy complicado, porque creo que el Barça, si quiere salir a flote, quiere volver a ser un equipo grande, tiene que ir a la comercial de Walden muy fino, y creo que no lo está haciendo, porque ya hemos visto traerte a Dani Alves a ver cómo sale, por lo menos Dani Alves sí que es un barcelista de corazón, desde su antimadridismo, ¿no? Por no haberle fiche en su momento, y ha venido casi sin cobrar. Pero si traes de nuevo, como está sonando, Alexis Sánchez, él seguramente va a ir a cobrar, y no te va a rendir tres, cuatro años a un nivel decente para el Barça, para niveles top europeos. También se está hablando de... Es una broma, pero bueno, bajo tierra, ¿no? El amor de todo es posible. Vas a pillar a un suplentazo del Inter, que el último buen partido lo realizó en el Arsenal hace ya 500 años. Claro, pero al final es lo único que puedes ir a fichar. También se ha hablado de Cavani, pero Cavani, que es un gran jugador, pero también te puede dar uno o dos años. O sea, ya hay ficha por decir, mira, traemos algo, pues trae, ¿vale? Lo gratis. Porque vaya a aportar, simplemente, porque hemos hecho un fichaje, ¿vale? Es como el antiguo Milan, el Milan que fichaba jugadores de una edad avanzada para intentar sobrevivir uno o dos años, pero cuando ya se les acababa seguían en la absoluta shit, ¿no? O sea, hemos visto al Milan todo lo que le gustaba recuperarse y el Milan dentro de lo mal que estaba no tenía esta deuda tan grande que tiene el Barça. Es que el Barça... Mira el Milan que ha estado 10 años en la mugre, ¿eh? Y aún no levanta la cabeza. Exactamente. Ojo con lo que decimos, ¿eh? 10 años en la mugre y aún no ha levantado la cabeza del todo, ¿vale? Ahora está intentando asomar, ¿vale? Ojo al ejemplo, ¿eh? Claro, o sea, y... Pero es que el Milan en ese momento estaba mejor que era el Barça porque tenía dinero. El Barça que no tiene. Entonces, el Barça, yo si fuera parte de esa directiva o lo que sea, yo le diría es, bueno, pues, no más fichajes tipo de Luke de Jong, Bradyway fuera, todos estos fuera. Y me quedaba pues tirando en la cantera. Yo creo que un chaval de la cantera, un canterano, quizá delantero, puede hacer mejor que Luke de Jong. E intentar aguantar la tormenta hasta empezar a generar dinero por la marca Barça y ya poder empezar a pelear fichajes desde cero. Pero yo creo que el Barça no va a tener esa paciencia porque al final si le dices a un culé, vamos a tirar con Abde, con Gabi, con Nico, no sé qué delantero de la cantera del Barça, el que sea. No te lo va a complicar. Lo que dices entre los canteranos y Alexis y de Jong, pues te prefieren canteranos. Hombre, entre el de Jong. Pero el de Jong, que el de Jong. Alexis, yo no sé si va a ir a un culé. Lo que tiene que hacer ahora mismo, lo que tiene que hacer ahora mismo el Barcelona, ni Alexis, ni puñetas, tienen que hacer ahora mismo esos sabiendos que saben mucho y son muy ojeadores, es apostar ahora mismo a los ojeadores, a los visualadores, a la gente que ve en el futuro. Esta gente también tiene que ahora mismo apostar. A la gente esa que presume mucho que yo ya lo sabía, ahora. Que salgan ahora mismo. Así es, o sea, tiene que hacer eso, apostar por coger talento joven y si explota, es que tienes dos opciones, ¿no? Como está haciendo el Madrid. El Madrid tiene talento joven que ha fichado, a unos, por ejemplo, a mí no me convence con el caso de Reinier, que encima no está teniendo minutos, pero si por ejemplo el día de mañana llega Mbappé, tienes a Vinicius y digamos que tienes a Haaland o el delantero que sea y Rodrigo está estancado y no le tienes minutos y él se quiere ir, lo puedes vender por algo de dinero de lo que le compraste, o sea, por lo menos algo parecido porque es un jugador de calidad, o sea, puede sacar dinero, pero claro, el Barça, el Barça tiene que apostar si no son jugadores, sí o sí. Segundo, porque lo dice Mr. Davila, ha donado dos dólares y dice el nivel de Christian es top, además es historiador. claro, yo la moción, es cierto. Tanto no, tanto no. Muchas gracias, pero tanto no. ¿Qué quiere decir, DFM? yo solo voy a implementar una portada tuya con respecto al Barça, escuchió ese Nochutzu, Edo Tenzel, así es el Barcelona. La portada que vos pusiste queda ideal. se va a hacer realidad, la broma, se va a hacer realidad. La broma, Alexis Sánchez con 50 años, después, Dani Alves, hace ni leyenda siquiera. Por eso, Dani Alves, Dani Alves, la reencarnación de Cafú, de nuevo, o sea, tendrían que apostar como dice Christian, tendrían que apostar por la cantera, por delanteros de nivel, yo qué sé, ¿cómo se llama el delantero este de Villarreal? Que tú dices que no tiene mucho tiempo. Yadal Moreno. Tendrían que apostar un Moreno. No, no, Moreno, Moreno. Un Moreno de la vida. Tendrían que apostar por esos titulares imposibles. Bueno, pero quiero decir, de nivel más, si pueden, medianamente, por precio. Yadal Moreno ahora mismo no se lo puede permitir. No, ya no. 50 kilos mínimo. ¿Tanto vale Moreno? Yo lo digo porque no sé. Yo lo quería el atletico. Yo quería el atletico. Entonces, lamento decirlo, el Barcelona está en la muerte absoluta. Si no se puede permitir 50 millones. Hace dos años o no. Ah, ¿verdad? Aduris, ¿cómo se llama? Es Juani. Es Juani. Es Juani. Es Juani. No, pero por ejemplo, yo sí que vería una opción que he leído que es Abo Millán. Yo la vería bien para el fútbol. Pero no hay nueve. Es nueve. O Millán ahora mismo está en plan subnormal, ¿vale? Prefiero Alexis. Porque también llega tarde a los entrenamientos siendo capitán, ¿vale? Imagínate tú el nivel que le han quitado la capitanía del Arsenal por ser un tardón y por pasar de todo. Cualquiera que no se ha dicho yo un poco. Un chico de cojones, ¿no? Menos mal que no lo traímos, la verdad. Pero creo que lo regale el Arsenal. No sé, el mismo que ha visto en el último año. Ahora mismo... Claro, está con el contrato. Pero aún así, meter ese activo en el Barça, o sea, claro, ya es el ego de Piqué con el de Jordi Alba. Metes este de Aubameyang que encima puede intoxicar a los chavales jóvenes porque un app de la vida te puede coger esas ideas. Es decir, si este jugador que tiene su carrera hecha se comporta así, yo también porque encima se lo permite y tal, pues yo también. O sea, que ojo. Aquí hay una cosa que poca gente ha dicho y es que el Barça ha vivido en un permanente humo absolutamente descomunal al punto de que a Bartomeu se empezó a discutirle el año que tuvo la discusión con Messi que Messi se quería ir, ¿vale? Nadie estaba pidiendo la dimisión de Bartomeu hasta que Messi sacó el burofax, ¿vale? y no le hicieron la moción de censura hasta después de eso. Nadie discutió su gestión a pesar de todo lo que venía haciendo. De hecho, se vendían aquí un humazo de que si traerá a Neymar, Lautaro, no sé qué, no sé cuánto. Pueden jugar los cuatro juntos. Se iban vendiendo aquí humo y la gente tragaba y tragaba y se lo creía todo y se pensaban que iban a traer a Neymar y a no sé qué y volverán hablando de Neymar. Nadie discutió a Bartomeu hasta que Messi decidió decir oye, que me quiero marchar porque estoy hasta los huevos, ¿vale? Pero la censura se hizo hace un año. Y se estaban haciendo las cosas muy mal, ¿vale? Y los culés seguían en su nube sin creerse que la cosa iba mal. Claro. Ellos pensaban que iban de maravilla. Pero eso es culpa de los culés. Obviamente, bueno, pues se fracasaba deportivamente por culpa de Valverde, en este caso, que era el culpable de todo, Valverde era el culpable de todo, de los fracasos en Champions, o sea, que ya se vinieron a fracasar incluso con Luis Enrique y ya está. Pero a partir de ahí, como institución, el Barça parecía que iba todo maravillosamente bien, que se podía fichar a Neymar, que se podía fichar a Lautaro, se iba a juntar aquí un equipazo increíble. Y además parecía que la Liga se lo permitía. Eso también, ¿eh? La Liga estaba dispuesta a permitirlo. Si yo quería hacer un chanchullo, pero si el organismo que regula todo esto no me dice nada, yo sigo... No había regulación, no había regulación ninguna. Se lo permitían a todo el Barça y decían, bueno, ¿quieres fichar a este? Pues fíchalo. ¿Ese sueldo? Pues ese sueldo. Y claro, ese fue un flaco favor, ¿no? Fue pan para hoy, hambre para mañana. En cuanto no les ha salido, él, pues mira, te has fichado todos los jugadores que quieras, gana títulos, que eso te va a retroalimentar en dinero. Pues claro, se ha caído, ¿no? Se ha caído y ya se ha visto lo que está diciendo. Un límite era 105% este verano o cosas así. Y aparte, todo esto, es que el culé, yo entiendo, porque yo como madridista, pues estoy enormemente agradecido pues a Cristiano Ronaldo, a Sergio Ramos, a Zidane y Zidane, o sea, gente que ha quedado todo por el equipo cuando estaba en el equipo. Algunos, por ejemplo, Zidane, que yo creo que se ha notado de sobra que es madridista, la cosa mejor o peor. Y yo creo que al final esta gente es respeto. Pero yo creo que el barcelonista está demasiado enamorado de lo que es Messi, porque Messi le sangraba todos los años con renovaciones. Les decías, mira, ya lleva 10 y cada vez más, que es el jugador mejor pagado del mundo con una diferencia abismal con el segundo. Esto no puede sostenerse. Ellos te dicen que no, que es que se envidia porque es Messi y como es Messi merece todo. Me dijeron que generaba 300 millones de euros. Que generaba 300 millones. Si eso fuera verdad, no estuviera exactamente. Ahora, ¿qué genera el Barcelona de dinero ahora? Es que sí. Es la ruina total. Es la bancarrota absoluta. 300 millones menos. Si genera 300 millones de euros menos, menos. Pero es que lo peor es cómo justificaban eso, porque dicen, genera 300 millones. Y dices, ¿por qué? ¿O por qué generaba eso? Y te hablan primero del tema de mercantil, de la imagen de Messi, que dices, bueno, si es del Madrid, te puedo comprar. Que recibe un dinero, pero es que el Barça creo que es 50-50. Y acaso Messi creo que es mayor. El Barça tenía 100% de los derechos de imagen. me decía, si imagínate. Es el Madrid que tiene el 50% con las estrellas. O bueno, imagínate. El Barça no recibe una mierda. Imagínate, o sea, encima no recibes nada. Porque sí que recibe el Barça, evidentemente, de que, pues, puedes poner más caras o a lo mejor te contratan más gente para hacer gira de no sé qué. Eso sí, pero el cómputo que hacían, que yo lo vi periódicos de catalanes era que cogían los goles de Messi y decían, ¿cuántos goles ha metido Messi? Estos. ¿Y cuántos puntos ha dado? Estos. Pues entonces, como estos han sido tantos títulos, nos da 300 millones. O sea, es un cálculo de un niño de 5 años. Y te lo hacen eso y es que la mayoría de los culés te lo compran y empiezas a ver a todo el mundo. Eso es querer justificar lo injustificable. Así es. pero es que a mí me dicen que yo que sé. O cuando se ha ido a rango. ¿Qué pasa cuando sacaron su contrato diciendo, pues mira, el chaval cobra 150 millones al año. Y ahí es cuando sacaron los 300 que generaba. Diciendo, ¿no? Si genera más de lo que cobra. Claro, o sea, y a mí me dicen cuando se ha ido a ramos. Me dices algo de, no es que ramos te genera tanto dinero tal, no sé qué. Y me sacan eso y digo, pero vamos a ver. ¿Cómo es el que por goles genere dinero? O sea, es que es una pregunta tan simple que yo siempre lo he dicho. La afición del Barça, generalizando obviamente la gran masa social que se ve en Twitter tal, está muy infantilizada. ¿Por qué? Porque al final muchos coales han venido con el efecto Messi, ¿no? De ese jugador histórico que rompía todos los récords, que juega increíble y eso ha traído a muchos niños pequeños que han empezado a ver fútbol por Messi y por el Barça. Creo que ha pasado que cuando ya hay temas que son más adultos, pues como el tema económico, límites salarial, todo esto, pues no lo entienden. Ellos no lo entienden porque se creen que todo es como la Play, que tú puedes comprar a quien quieras y vender a quien quieras y que tú dices, bueno, yo quiero comprar a este jugador, pues voy a vender a este que me van a dar 100 millones porque en el FIFA me lo hacen, ¿no? Y ahora están diciendo, no, pues vamos a vender a De Jong por 80 millones después de hacer un año de momento lamentable con un año más de edad, ¿no? Un año menos de contrato, van a pagarte lo mismo que hace uno o dos años. Obviamente no, pero yo creo que esta gente por esa edad no lo entiende porque han venido muy jóvenes al fútbol por el tema Messi. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, el ejemplo de ayer a Piqué que arrenó va a estar los 38 tacos, ¿vale? Y el Madrid, con Sergio Ramos, le dijo, un año más, ¿lo quieres o lo dejas? Bartomeu Ruz. Y a Piqué le meten aquí un contrato de 4 o 5 años más, teniendo 30 y pico, ¿eh? No, mentira, eso fue tu sketch, fue tu sketch el que lo hizo, fue tu sketch. No, fue Bartomeu Ruz. No, no fue tu sketch. que también es barcelonista, es decir, ha habido tres, hombre, ha habido más madridistas, pero bueno, que... Él reparte carnes de culé, ¿eh? Que puede entrar, tal vez, hombre. Si no has entrado, ¿por qué no has querido, amigo? Yo lo siento interrumpir, pero yo me tengo que ir a dormir que mañana me despierto para ir a trabajar, ¿verdad? Si quieren entrar ahora a Gólezbol. Es tu oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Walden. Buenas noches, Walden. ANP, ¿qué tal? Muy bien, Walden. Nos vemos. Un placer. ANP. Sí, antes de irme, porque también ya me tengo que retirar, de entrada les agradezco por haber permitido estar aquí platicando con ustedes. Y nada más, un último apunte que quería yo hacer es que aunado a lo que se comentaba de que muchos jóvenes se unieron al Barça por mes y por tal cosa, también es que ahorita el Barça, va a empezar a perder gente joven, porque mientras el Barça siga en esta línea de que pierde y pierde y pierde, los niños más pequeños que empiecen a ver fútbol van a decir, yo no le quiero ir a este equipo porque está pierde y pierde, sin saber la historia que tiene atrás el Barça. Entonces siento que eso también puede afectar un poco a lo que es el Barça en cuanto puede ser que a patrocinios o a algunas otras cosas de que tal vez ya no llegue a mucha más gente de la que llegaba antes. Está claro que sí, el equipo no gana pierde seguidores y pierde atractivos, eso es una evidencia clarísima. De verdad. Y el Barça hay que decir que se ha igualado mucho con el Real Madrid y puede ser incluso que lo haya superado a nivel de aficionados en el mundo entero en el Barça porque el Barça tenía Messi y enganchaba mucho Messi y Ronaldinho también a la gente y ha conseguido muchas aficiones el Barcelona, es una cosa indudable. Y antes estaba la cosa muy diferenciada a favor del Real Madrid y ahora o está igualado incluso puede que el Barcelona esté por delante, es una realidad, pero porque tenía esa figura y el Barça triunfaba también y hacía un fútbol atractivo para determinada gente o ese era el discurso porque para mí no era atractivo de ver pero bueno ahí está la realidad, señores, no se puede negar. Vamos a hablar de otro tema, señores.